Contentos por lo que es el evento en sí y porque creo que hoy ha sido un éxito de concurrencia y de oradores, la gente está muy contenta. Es un esfuerzo grande hacer un foro de esta magnitud. La convocatoria al menos se ve importantísima. Sí, y los comentarios de la gente acerca de los paneles también es muy positiva. O sea, cada año es un esfuerzo cómo mejoramos el año anterior o cómo no decaemos, ¿viste? Entonces, realmente mucha gente trabaja para que esto sea posible. Básicamente, ¿cuál es el planteo de este año, de esta edición? Bueno, el planteo de este año, como siempre, estamos con el tema de los ODS. Se tocó lo ambiental, la política ambiental de grandes empresas como fue YPF, Andriani y Escaña, que mostraron cuáles eran lo que ellos hacían. Siempre está el panel económico, estuvo Melconian. Después hubo dos paneles acerca de turismo sustentable en el norte, una experiencia muy bonita. Y otra de Conexus, una ONG brasilera que también trabaja en la Amazonia. Es un lugar para escuchar y sobre todo para relacionarse, ¿no es cierto? Que es lo que estamos haciendo todos, relacionarse entre todos los grupos empresarios o empresarios de distintas cadenas. Y creo que es lo positivo de estas cosas también, ¿no es cierto? Pensar cómo trabajar juntos hacia adelante. ¿Cómo se lleva el campo o las actividades del campo con la gente que está siendo concretamente empresaria, ¿no? Que tienen empresas, industrias. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en el foro, ¿no es cierto? Pensando en el foro no solamente de Entre Ríos, sino de la región centro. Pensando una provincia y una región centro distinta. Y es por esto que ya tenemos mucho trabajo hecho con ellos y muchas de estas cosas. Hay mucho que discutir, sí, por supuesto. Yo creo que los cambios tienen que venir de las bases y las exigencias a los gobiernos también tienen que venir de las bases. Y estos son los momentos propicios para empezar a trabajar esas exigencias que necesitamos. Gracias.